En las primeras horas de esta tarde partió de nuestra ciudad hacia la provincia de Matanzas una brigada del contingente médico Henry Riff que pretende apoyar las labores sanitarias en esta ciudad donde los casos de COVID-19 son alarmantes. En el caso de nuestra provincia se nos pidió la cifra de 15 profesionales médicos y hasta ahora hoy en el día de hoy vamos a aportar 12 especialistas y el día sábado vamos a aportar 6 más, es decir que vamos a sobrepasar la cifra que se nos pidió. Vamos a estar cumpliendo hoy con 18 especialistas de medicina general integral y de intensiva para apoyar el trabajo que hay en la provincia de Matanzas. Son varios especialistas que en nuestra provincia integran este contingente internacional de enfrentamiento a epidemias y grandes desastres y que hoy dan el paso al frente con nuestros connacionales. La provincia de Matanzas está viviendo un momento muy crítico y nosotros estamos en toda la disposición posible de con toda aquella experiencia que hemos adquirido a lo largo de las Henry Riff que hemos tenido y por haber elaborado con pacientes ya enfermos pues entonces estamos dando este paso al frente porque no es solo salir a cumplir misión internacionalista en el extranjero sino aquí dentro donde realmente nuestros hermanos hoy lo están necesitando. Para mí es un orgullo porque es primera vez que estoy disponible para cumplir misión y es para mí muy importante ayudar primeramente a nuestro país en la situación que tiene Matanzas y ayudar y apoyar aquí a nuestro pueblo. Es así que la medicina cubana sigue dando muestras de la solidaridad con la que fue forjada por nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Yudier Gamboa, LTV Noticias.